hola buenas bueno mira tengo un vídeo este es de cuánto pone 351 megabytes vale y lo que os reducir eso considerablemente que lo voy a lograr utilizando el programa de vlc media player vale abrimos el vlc media player ahora lo que tenemos que hacer es aquí medio y a convertir vamos ahí convertir vale no sale esto de aquí ya simplemente en archivo nos dice añadir que vamos a añadir este vídeo que como veis 351 sigue siendo ese tamaño doble clic y ahora simplemente vamos a convertir vale estamos en este otro menú aquí en perfil tenéis diferentes perfiles vale yo como normalmente suelo subir para youtube elijo vídeo por youtube sd no hd vídeo por youtube hay definición también podréis utilizar pues vídeo este vídeo h 264 mp3 mp4 vale esto pero bueno a mí me va bien con este vídeo por youtube vosotros probar que mejor os vaya y ahora le damos aquí al iconito de la herramienta y aquí en el encapsulamiento podéis dejar como está si os funciona bien que a mí me funciona bien si no si algunos os quita el audio que espero que no seleccionáis oeste o mkv vale o avi o flv o web también vale estos suelen ser los más comunes y en codec de audio si es lo que os falla es el audio aquí en codec tenéis mp3 pues vais tocando vale va seleccionando diferentes hasta que os coja bien el audio vale yo dejo en mp3 simplemente le doy a guardar aquí y ya estamos listos o sea no hay que hacer nada más vale así archivo de destino donde vamos a guardar pues esto vamos a guardarlo en vídeos vale aquí guardar y ya estamos listos le vamos a iniciar y parece que se quita pero no está aquí y veis que está reconvirtiéndolo así que tenemos que esperar hasta que acabe todo pues ya ha acabado que ha tardado un minuto exactamente más o menos exactamente no pero más o menos entonces vamos a vídeos y aquí está ahora ocupa 48 megas y vamos a ver cómo está el vídeo está igual dura cuatro minutos comprobamos que está todo bien sobre todo al principio y al final vale vale o sea funciona perfecto funciona perfecto lo hace bastante bien habéis visto y así se reduce de 350 a 48 megabytes y ya está muchas gracias por ver el vídeo de la lista de autos y te ha servido suscríbete a más consejos momento si te funciona y nos vemos adiós